Empeñados por el Quijote en hacer de este un tiempo mejor, los teatristas granmenses pusieron alma y energías a la más reciente edición del Primavera. Un encuentro que crece con los años y gana admiradores en el continente. Es una gloria saber que la Primavera Teatral se ha convertido en este gran evento para la provincia de Granma. Y sobre todo para el Guiñol Pequeño Príncipe que ha estado ahí en las contantes, ahí y ahí, hasta lograr este resultado tan magnífico que tenemos actualmente. La Primavera ha sido una escuela en todos los sentidos. Es una escuela, es un espacio de socialización y muy interesante para el grupo. Estoy muy contento. Hay un dicho que dice que en la unión está la fuerza y los resultados favorables de esta Primavera han sido producto de eso. El Consejo Provincial de las Artes de Cénica ha logrado que esta Primavera sea superior. En su contexto, convergieron noveles y consagrados, alumnos y pedagogos. Insertarnos al trabajo que hacen los artistas profesionales es muy importante. Y bueno, que ya un estudiante esté insertado y mucho más en esta Primavera Teatral nos hace acercarnos más al arte, al trabajo que hacen con la comunidad. Desde Videos Crisol creció el evento que puso a disposición de los nuevos públicos más de medio centenar de obras, foros, talleres y clases magistrales impartidas por destacados maestros cubanos del teatro como Ernesto Parra, Freddy Núñez Estenos, Juan González Fife y Uri Rodríguez, entre otros. Estamos entre unas 70 y 80 horas de transmisión de videos. Ha sido un trabajo mancomunado, un trabajo realmente muy estrecho entre las artes escénicas y el equipo de Videos Crisol. Muestra que incluso en condiciones difíciles, cuando hay voluntad institucional, motivación de los artistas, se superan todas las demás cosas. Esta vez, el espacio desde mi balcón validaba esencias del arte, al llegar a los barrios donde se visualizaron obras de las agrupaciones Teatro Alas de Cuba, Olimpia, Andante, Teatro del Viento, Papalote, Polichinela, Guiñol Guantánamo, La Barca, Teatro Tuyo, Tiempos y La Guerrilla de Teatreros, por solo mencionar algunos. Las personas que han visto las obras mediante este sistema, yo estoy seguro que superan la presencia de teatros y otros lugares donde se desarrollan las actividades de primavera teatral. Me encantaron los títeres, me encantó todo lo que vi. Me encantó los títeres. Porque me encantó el teatro y como me encantó, quiero que se acabe la COVID para poder pasear y que volvamos a los andantinos todos. El primavera teatral surgió en el año de 1995 con el objetivo de agasajar al Guiñol Pequeño Príncipe en cada nuevo aniversario de su fundación, así como propiciar el intercambio entre creadores de ese arte. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.